¡Vamos! 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 ¡Venga al lado! ¡Venga alguien! ¡Venga alguien! ¡Venga alguien! ¡Venga alguien! ¡Venga alguien! ¡Venga alguien! Si hubiese encantado el pasado, le decíamos ¡Tranquila! ¡Ven a tapar! ¡La canela! Este mismo casino ¡Ven a ti! 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 ¡Crucen! ¡Bien! ¡Venga Belén! ¡Venga Belén! ¡Venga Laura! ¡Vamos Timana! ¿Dónde? ¡Vamos! 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 ¡Venga Jackie! ¡Venga Jackie! ¡Vamos! 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 una cuarta una cuarta una cuarta una cuarta uno aquí, otro acá y otro allá uno aquí, otro acá y otro allá una cuarta una cuarta una cuarta ¡Suscríbete! 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 a verlo ¡Venga allí! ¡Venga a Fátima! ¡Lem al Leme! ¡Venga Fátima! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿cone?